Este torneo que forma parte del ranking del Club Municipal de Golf La Cañada ha sido muy especial con diferencia a ediciones pasadas ya que en el certamen celebrado hace tan solo unos días ha brillado por sus participaciones en ambos cuadros masculino y femenino pero también ha sido muy especial por sus cuantiosos premios y la comida posterior en la Casa Club. La competición finalizaba así con esta clasificación en las tres categorías establecidas. En primera categoría masculina el primer puesto se lo adjudicaba José María Sánchez por delante de Francisco Medina y Pedro Sarria. En segunda masculina el primer puesto recayó en la mejor tarjeta de la jornada la que entregaba Francisco Padilla vencedor por encima de Daniel Cabeza y José Montero segundo y tercer clasificado respectivamente. En categoría de damas por su parte el primer puesto lo alcanzaba la mejor tarjeta del día que la firmaba María Jesús López. Segundo puesto fue para Julia Chacón mientras que Dolores Ríos se hacía con el tercer puesto de la general. Mención especial para Thomas Gerrard líder en la modalidad scratch.